Sucedió hoy en Caracol Guaviare. El representante Alexander Bermúdez inició su tarea de ser el ponente de la nueva reforma tributaria en defensa de los intereses de los habitantes del departamento del Guaviare. Uno de los compromisos importantes es poder defender el tema de la exoneración de IVA del Guaviare porque van a tocar, entre otras cosas, a las grandes compañías del país para que de alguna manera sean los grandes empresarios de la nación los que hoy aporten y no sean precisamente la clase media, que era la que se pretendía tocar en la anterior reforma. El director nacional de la unidad de víctimas, Ramón Rodríguez, anunció más de 200 mil millones de pesos para pago en indemnizaciones y beneficia a muchas familias en el departamento de Guaviare. Estamos en una jornada maratónica. Durante tres días vamos a estar entregando más de 21 mil cartas. Entonces el despliegue es total, nos están ayudando todos, todos los procesos de la entidad. Esto hace también parte de la reactivación económica y la instrucción es que durante estos tres días hacer entregas de estas cartas para que las víctimas reciban estos recursos. La señora María Eugenia Gaitán denuncia problemas de aguas de alcantarillado expuestas que acarrean problemas de salubridad en el barrio El Triunfo, en San José del Guaviare. Estamos pero terriblemente afectados por estos malos olores que están ocasionando esta alcantarilla de estas aguas negras. Ya no nos podemos soportar, tenemos que estar a puerta cerrada a diario. Casualmente en la casa se han entrado dos culebras de esas tatacoas, que es un peligro para los mascotas y los niños casualmente. Estas y más noticias las encuentran en nuestra página web www.guaviareestereo.com Asimismo los invitamos a que sigan nuestras diferentes redes sociales y hagan parte de nuestro nuevo grupo en Telegram, Guaviare Estéreo. Así nos encuentran en todas las redes sociales. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.